Hola que tal Pues ahora se han acumulado Ya aún no estoy de Ya aún no han empezado las rebajas O sea, me habían acumulado Algunos pedidos que había hecho así Por internet algunas páginas Entre ellas Es un pedido pequeño A esta página de Beauty Privé Y otra que hice A Botega Verde que salía también Bastante bien de precio Con un código que había de descuento Entonces bueno, vamos a empezar Con la más pequeñita que es la de Beauty Privé Beauty Privé tiene que si no has comprado Nunca no te has dado de alta Y utilizas un código De alguna chica que ya haya comprado Os lo dejaré en la caja de información O por aquí Con ese código de descuento Tiene 5 euros la persona que hace por primera vez El pedido se registra Y 10 euros le dan a la persona que ya está registrada Que ya tiene un código Que puede ofrecer a las demás Lo que pasa es que yo por ejemplo Si me quisiera beneficiar de ese código O del código de otra compañera Me tendría que hacer otra cuenta Y bueno, como ya he comprado más veces Por no perder aquello que tienes tu historial de pedidos Y tal La verdad es que no lo he utilizado Sé que tienes el código Que lo tienes que poner Y te registras A través de él Se supongo los pasos y tal Lo que pasa es que yo no lo he seguido Porque ya tenía cuenta abierta Y por aquello pereza de volverme a hacer otra cuenta No he utilizado ninguna Pero bueno, por si lo queréis utilizar Son 5 euros de descuento Que por lo menos los portes Si no pedís demasiada cantidad Os puedan salir gratis Hice un pedido Porque había visto un par de cosas Que me llamaban la atención Y las quería Y luego bueno, pues también siempre Al final picas con cosas Que no conoces Y dices, bueno, pues también tengo ganas de probarlo Lo primero que cogí fue este kit de De maquillaje de Bourjois Es un kit que van dos bases de maquillaje Y que bueno, pues el precio salía bastante bien Sale por 13,90 Con lo que te salen pues a 7 euros cada envase Es en el tono 51 Que yo sepa solamente había este tono Para mí perfecto Porque es el mismo tono que tengo de otra base de Bourjois Supongo que es lo mismo El tono y es esta Es esta Dice que dura 16 horas Y bueno, pues lo cogí Luego cogí también este desmaquillante de ojos Este es un desmaquillante de ojos normal Dice Que es de la marca de Maybelline Y bueno Tiene 150 mililitros Y no es waterproof ni nada Es normal Y este salía por 2,50 euros Dice que es un desmaquillante suave Y de Maybelline Luego también de desmaquillante de ojos Me cogí este de la marca Planters Y dice que es un gel De agua micelar De lo que es como el agua micelar esta Que también en algunas marcas Están pero que es como textura gel Dice pH 7.2 Bueno, dice en parabenos De estado dermatológicamente Y de la marca Splantars Y es este Este es el envase Son 50 mililitros Es pequeño No es un envase grande Y esta es la textura Tengo un gel Pero un gel de agua Que luego también realmente Se queda y se disuelve Así muy bien por la piel Si al ser en formato gel Te lo pones en el ojo Y no tienes que estar así más Con el algodón O darte más refregones de la cuenta Me dio la sensación Que podría estar mejor Que el utilizar el desmaquillante Líquido normal Pero bueno Para probarlo Es que nada por probar el formato No aparte de la marca Este me costó 3,60 euros No son productos baratos Y bueno pues aprovechar Estas ofertas Así que hacen en estas tiendas Para probar un poquito El formato Si al ser en gel Funciona mejor Porque yo Yo la verdad es que todavía Con los desmaquillantes de ojos Mi ideal Mi ideal no tengo Luego aquí también Este aceite de Aceite corporal De Garnier Bueno aceite de camellia Yoba geranio Y es antiedad Bueno son 150 mililitros El aceite En spray Y este costaba Dice que es aceite seco O sea que no nos tiene que dar Textura de aceite en el cuerpo Y costaba 3,90 euros Luego me cogí también Este colorete de L'Oreal Es este tono Esto no refleja mucho A ver si Es el tono 265 Con un celo de precinto Y bueno lo abrimos Este es el tono Tono así bastante natural Tono así Un poco dorado Y tiene un espejo Y una brochita Para Por si lo queremos utilizar Con el mismo base Solo Y se me salió Por 5,90 euros Luego me cogí Que era lo que le tenía ganas Es a este labial De Letitia De la Colección Pure Red Esta Ahí me voy a ver Que era el más oscuro Que este me quedó pendiente De haberlo También Presentado Presentado Con su código Vale pues Es este Y es este Que es este color Este es el más oscuro Que tenían En un principio Cuando salieron Me compré los otros No lo cogí Porque decía Uy de colores oscuros Tengo ya muchos No lo cojo Pero luego También te apetece Tener aquel Que se te ha quedado pendiente Como es un color muy bonito Es este Esto ya es una colección Ya pasada Ya no están en las tiendas Ya no los encuentras Y bueno pues ahí Como son más restos De colecciones Y tal Lo que tienen De cosas que ya se retiran De colecciones pasadas Pues todavía lo tenían Y aproveché Para cogerlo Y este me salió Por 4,90 euros Que también su precio Cuando yo lo cogí No sé si estaban 12 euros 13 euros Una cosa así Era su precio Normal 13-14 euros Su precio Normal en tienda Y ya está Esto en cuanto a lo que es La página de Beauty Privé Que Bueno pues tiene cosas Que Que están interesantes De marcas Tiene muchas marcas Porque es una Página francesa Entonces tiene muchas marcas Francesas Que nosotras un poco Desconocemos Pero que también tienen Muchas marcas Como L'Oreal Talica Del Hierac Muchas marcas Así también De Que conocemos perfectamente De Elisabeth Arden De De Prevas También he visto yo Que tienen A veces tienen cositas Y de cosas de maquillaje También tienen O marcas que no sabes Que no lo conoces O también tienen Ahora he tenido también Una oferta con Art Deco Esto en cuanto a lo que es La página esta De Beauty Privé Que os dejaré el código Por si alguna os animáis Si queréis utilizarlo Y os salgan los 5 euros De descuento Y luego Otro pedido Que hice Hacía tiempo O sea Es que no No es que haya venido Todos estos días Pero que los vas dejando Y decir Bueno para grabar Porque esto es poco Y luego al final Te has juntado Con un montón de cosas Bueno pues esta es De Botega Verde Botega Verde Es una Página web italiana En algunos sitios Si que hay tienda física Yo no conozco ninguno Pero si que he utilizado Cuando hacen así Promociones Códigos descuento Y tal La verdad es que te quedan Bastante bien los productos Y son productos Que a mi me gustan bastante No he probado O sea de todo lo que he comprado De Botega Verde No puedo decir Ningún producto Que diga Este no me gusta Porque la verdad es que Me gustan todos Y bueno Te salen Muy muy bien de precio Entonces bueno Lo que aproveché también Que tenía un código O sea una oferta De que te hacían 25 euros De descuento Tienes que comprar mínimo Creo que eran 16 Y bueno Pues si coges cosas Que además En una página Están de oferta Se te las cogen también No es porque esté de oferta No te va a entrar tampoco la otra Salen a precios Bastante buenos Yo me gustan mucho también Los geles De Botega Verde De todavía tengo al uso Algunos De que compré De compras anteriores Y bueno pues he cogido Este que es de violeta Vamos a ir así Como son varios geles Este que es de Coco y lima Este de té verde Y este de lavanda Y bueno Si lo sabes para olerlos La verdad es que El olor de lavanda Que tienen los productos De Botega Verde Es lavanda A planta de lavanda No es un olor artificial Que a veces lavanda Es un aroma Que está Muy en muchos sitios Hay muchos productos Olor de Aroma de lavanda Y tal Y hueles al aroma Y dices tú Esto huele bien Pero no huele a lavanda Y los productos Que tienen Botega Verde La verdad Es que huelen a lavanda De los geles Que la verdad Es que están muy bien Vienen En cada botella Son 400 mililitros Si los cogiéramos A precio normal No sé lo que valen No sé si valen 5 o 6 euros O así La verdad es que Un gel de 400 mililitros Pues 5 o 6 7 euros Que te pone En cada gel Pues dices Hombre Pues pica Pero yo los geles Más o menos Han salido A 1 euro con 77 Estos Y el de Coco y Lima Que es este Que estaría un poco más caro O porque bueno Ellos hacen la Porque pone aquí Precio unitario De los geles Pues entre 3,99 O 4,99 Entonces ellos hacen Los 25 euros Te lo reparten un poco Entre los productos O sea que es un poco aleatorio Yo al final Cojo y digo Cuanto me ha costado En total el pedido Y tantos productos tengo Entonces unos aquí Pone que me han salido A 1 euro con 77 Y el de Coco y Lima Lo han puesto A 2,21 Pero bueno Que están Por el precio Están muy bien Y huelen muy bien Otras cosas Que aprovecho también Para pedir en botella verde Son estas cremas Que ahora también Las tenían También muy bien De precio Y es para pies Lo que pasa es que Yo lo utilizo Hacia toda la pierna Y ese efecto frío Pero a ver Efecto frío Que notas De las cremas Estas de efecto frío Fuertes Y entonces bueno Pues esto tiene 100 mililitros Es pequeñita Tiene solo 100 mililitros Y me sale por 1 euro Con 77 Para mi está muy bien Porque bueno Es un producto Que me funciona muy bien Sobre todo Para las piernas Ahora en verano Ya que lo utilizo A partir de ahora Y enseguida Se me acabará Porque claro No lo utilizo Solamente en las piernas Sino que tiro Hacia arriba Con él Luego cogí también Otra crema de pies Que esta es Con talco Esta es más Para la sudoración Y tal Para mi marido también Que va con los pies Estos con los zapatos Estos de seguridad Del trabajo Con bota Y la verdad Es que en verano Pues también los pies Están también más Más castigados Del calor que pasan Y este me ha salido Por 2 euros Con 21 También son 100 mililitros Y bueno Pues este no lo he probado Igual que el otro Si este no lo he probado Pero supongo también Que estará muy bien Luego me pedí esta Lo que pasa es que es una crema Muy pequeñita Es bueno Con protección 30 Una crema solar Tiene 30 mililitros Es muy chiquitina Y es Y es Esto Lo cogí porque pone Fluido ultra ligero Hidratante y antiedad Lo que pasa es que es muy Pequinta la cantidad 30 mililitros Pero bueno Esto solamente Si me funciona bien Es solamente para Para el rostro Ponía que valía 6,49 Y bueno Pues con los descuentos Y tal Te sale 2,88 Luego también Una crema De estas mantecas Corporales De coco Y bueno Esta ya También la he probado Alguna otra vez Es 200 mililitros Y es una manteca Corporal De estas Bastante Contundente Y esta salía Tiene 40 mililitros Tiene 40 mililitros Y dice crema Sufle Para el cuerpo Una crema corporal Pues una pequeña Milita Y luego Esta Este kit También era para pies Que venía Así en esta bolsita De tela Y vienen Estos dos productos Que es una crema De pies Que es una crema De reparación Para los pies Para cuando nos hacemos Yo ahora también Con las sandalias Y los pies La verdad es que Bastante Me molesta Porque se me Se me hinchan Y entonces bueno Pues en el momento Que tienes el pie hinchado Aunque el zapato Sea cómodo En su momento Cuando ya lo tienes hinchado Al final termino Que siempre me hace Alguna heridilla Entonces bueno Pues heridillas Callos Cosas que te vaya haciendo Bueno No es callos No durezas Y tal Pues bueno Pues estas cremas Que son de reparación Es una crema Muy pequeñita 15 mililitros Es de 15 mililitros Y nos dice Concentrado Reparador intensivo Y bueno Y este es un producto Que es Un producto Es pequeñito Porque es simplemente Para las uñas Las uñas Sobre todo De los pies Que se te van haciendo Ya cada vez más duras Y cuando dice Y bueno A veces O no tienes el rato Para poner las uñas Decimos Pues voy a poner Los pies en remojo Para cortármelas bien Y tal Pues es un producto Habrá que ir con cuidado Con él Es un líquido Y bueno Pone Que es para Ablandar un poquito Lo que es la uña De los pies Las uñas que se hacen Más duras Ya de la cuenta Y cuesta más De cortarlas Para no tener que estar Ahí con un alicate O sino que la puedes cortar Normalmente Esas uñas que se hacen Más duras De la cuenta Pues es este producto Son 12 mililitros O sea Es echar una gotita A lo que es Esa uña más dura De la cuenta Y bueno Para que Sobre todo Para las personas mayores Y nosotras mismas Que ya Cierta uña La del dedo gordo Y tal Ya está más Ya se va haciendo Un poco más espesa Y nos cuesta más De cortar Pues bueno Proba si realmente Nos ayuda O no Pero es un producto Más que nada Solamente específicamente Para esas uñas Más duras Y bueno Este kit de dos Productos Me salió por 2 euros Con 21 Que venía también En la bolsita de tela Pues 2 euros con 21 El kit Para las uñas Y para los pies Para zonas muy concretas Y bueno Pues este es el pedido Que hice a Botega Verde Este código salió En el Facebook Yo creo que todavía Porque cuando yo lo cogí Ponía como más de un mes O dos meses De que estuviera vigente Y en el mismo Página web De Botega Verde En el Facebook Ellos mismos Te ponían El código de 25 euros Y los portes gratis Y te Nada Simplemente seguías El enlace Y ya te llevaba A ese A ese código Yo si lo encuentro Si todavía está vigente También os lo dejaría abajo Yo lo que hago Es que sigo por el Facebook A Botega Verde Y entonces bueno Cuando hay alguna promoción Así especial O algún código Descuento Y tal Ellos mismos Son los que también te facilitan Los códigos Para que hagas los pedidos Y puedas beneficiarte De los descuentos Y ya está Espero que os haya parecido interesante Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!